Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión de las jornadas El mal, presencia y representación. Me es muy grato presentar al ponente de hoy, al que clausura el ciclo, con una reflexión que, bueno, si se mueve en el plano del pensamiento, no lo hace estrictamente en el de la filosofía. Javier Arnaldo es, bueno, digamos que dedica sus esfuerzos a tiempo parcial a la poesía y a la historia del arte. Su trayectoria es profesor caceráctico de historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid, ha compaginado o alternado esa profesión, en la que, además, es enormemente conocido y enormemente prestigioso con la del trabajo en museos, tanto en labores de dirección como en el comisariado de exposiciones. De hecho, yo lo conocí con motivo de una extraordinaria exposición sobre Goethe, además Goethe en su versión de científico, de naturalista, de la que fue comisario y de la que editó un extraordinario catálogo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, una verdadera joya de bibliófilo. Ha publicado tanto poesía como teoría, teoría del arte, ha editado ahora muy recientemente un libro impresionante, los aforismos de la guerra, de Franz Marc, en su obra, cabe citar toda, pero particularmente cito la obra de arte en el romanticismo alemán, estilo y naturaleza, Kaspar David Fiedrich, un magnífico libro sobre el extraordinario pintor alemán, Yves Klein, 1914, La vanguardia y la gran guerra, también, asimismo, el catálogo de una magnífica exposición que tuve ocasión de ver en el Museo TIS en Bona Vista, si no recuerdo. Con ustedes, Javier Arnaldo. Buenas tardes, Arrancha Aldeón, y muchas gracias a Pachi Lanceros por su presentación, un poco exagerada por razones de amistad. Y debo agradecerle también la invitación a participar en este ciclo tan atractivo, que se lo agradezco al mismo tiempo que, debo decir, que me metió en un cierto lío, puesto que, como bien saben ustedes, el tratar acerca de la representación del mal es enfrentarse a un sinnúmero de exponentes, de ejemplos, etcétera, y no me resultó fácil determinar el campo de estudio en el que centrarme. Y, de alguna manera, en todo proyecto hay un riesgo de fracaso, y aquí, pues, un cierto porcentaje de fracaso he notado, he notado en la aproximación al tema. Y para poder ser lo suficientemente elocuente, querría decirles, en primer lugar, el tema en el que quise centrarme y al que me he aproximado de una forma un poco indirecta. Colorear de rojo a la naturaleza quería referirse a algo, en principio, no perceptible en ese título, y es el asunto del mal manifestado como el dolor infligido al bufón. Básicamente, ese es el asunto. El bufón como payaso trágico en los cuadros de Guo, el bufón también como el clown que aparece en la película de Víctor Gioestrem, que se titula El que recibe las bofetadas, una película de 1924, cuyo protagonista aparece en el cartel, con los ojos, los labios y la frente marcados con esos rojos, aparentemente festivos, pero que realmente en la película, en la aproximación al asunto, aparecen más bien como estigmas de una tragedia y estigmas de un dolor, de un atormentamiento verdaderamente del individuo, ese individuo payaso bufón. Ese tema del mal como en su manifestación, que a mí me resultaba particularmente obvia, en la medida en que el dolor se inflige sobre aquel personaje más inocente, digamos, con una aproximación a la vida eminentemente naif y predispuesta a la transmisión de una experiencia de humor a los demás, al ser tratado como objeto de ira, objeto de violencia, o como ocurre en esta película de Igmar Beckman, Noche de Circo, de 1953, en situaciones en las que el payaso de la compañía, que en esta película se tematiza en el carromato que ocupa el director del circo, es apuntado por este con una pistola, y se crea esta sensación de absoluta inseguridad acerca de la vida del bufón. Me parecía que la representación del mal podía tener un ejemplo absolutamente paradigmático. Recientemente estuve en una representación de esta dramaturga soberbia que se llama Angélica González, conocida como Angélica Lidl, y su compañía Atra Bilis, una representación de una pieza larguísima de cuatro horas y media que titulaba ¿Qué haré yo con esta espada? Aquí la tenemos también armada como el actor de la película de Beckman con una pistola que apunta a otro personaje en una pieza anterior, de 2003, y los peces salieron a combatir contra los hombres. Bueno, Angélica Lidl se desenvuelve, que duda cabe, en el mundo de la farándula, como los payasos a los que aludimos, y tiene por pauta en su trabajo dramático el acudir al mal como un medio de elevación, un medio de elevación moral en unos términos que creo que pueden transmitirse de una forma muy sintética con ideas suyas del tipo de bueno, Dios ha querido un mundo sembrado de minas antipersona para que elevemos la vista hacia el cielo y tomemos en consideración esa relación. Habla también de la necesidad de devolver al espectador o devolvernos a nosotros mismos al origen de la tragedia precisamente para desenterrar el valor original de la poesía y para ello desarrolla discursos completamente devastadores contra la represión y lleva el teatro a unos límites indecibles. Bueno, en esta representación que les digo, que haré yo con esta espada, hay una cita de Friedrich Nietzsche a la que se alude en un par de ocasiones y que me ha parecido indispensable traer la colación también en esta introducción. Ya les digo que esa idea de Lidl, pero de la que me sirvo, y es una frase que se recoge en el preámbulo al origen de la tragedia, esas palabras para una autocrítica, creo recordar, que se llama ese capítulo inicial, y dice así, debería haber cantado y no ha hablado ese alma nueva. Bueno, acerca de esa necesidad del canto y acerca del carácter trágico del hablar de la palabra y particularmente de la palabra impresa, es sobre lo que quería hablar con una serie de ejemplos heterócritos, poco alejados de este asunto que acabo de mencionar, pero que confío que sea de su interés. Bien, pues empecemos por los primeros seres y en el episodio que pone fin a la vida en el paraíso. Las muy conocidas tablas de Alberto Durero que se conservan en el Museo del Prado lo representan paradigmáticamente. Sendas ramas de manzano cortadas tapan los sexos de Adán y Eva, y justo en el momento de aceptación de la fruta proscrita. Lo que en la narración bíblica se identifica con el instrumento originario del mal, el fruto del árbol de la ciencia, tantas veces representado como un manzano, se limita a un solo objeto ilícito contenido en el jardín del Edén. Bien, es verdad que en el centro físico de éste, el árbol de la ciencia está en el centro del jardín. La sola manzana basta ahí como único instrumento por el que se da a conocer el mal. Un mal tan inédito entonces como indefectiblemente llamado a crecerse tras su nacimiento en la conciencia de los primeros seres. Una vez mordida la manzana, el mal está llamado a prosperar. No hablamos, por así decir, de una personificación del mal, sino como el objeto, el instrumento del mal, en este caso una manzana, como en las fotografías que hemos visto de la película de Igmar Bergman o de esa actuación de Angélica Lidl, lo es un arma, una pistola. Bueno, pues como no podía ser de otro modo, un alimento prohibido según el Génesis, pero que no sabemos excluido de la dieta de ninguna cultura, ha de verse desbordado por el progreso histórico, o en el progreso histórico por el mal, perdón, ha de verse desbordado en el progreso histórico del mar por muchos símbolos susceptibles de encarnar la malevolencia, aparte de la manzana, y que no son necesariamente objetos extraños a la cultura ni proscritos por esta. Lo mismo que la manzana no está proscrita en ninguna dieta que se sepa. El mal se renueva adherido a otros objetos, quizá apenas discernibles, quizá sutilmente envenenados y, en todo caso, apetecidos por quienes implacablemente lo perpetúan. Pues, bien, ¿cómo no reconocer en el lienzo pintado por Jean Vermeer en 1556, que se titula En casa de la alcahueta, una actualización del alimento que causó la conciencia de su desnudez a Adán y Eva? Una actualización del alimento desarrollada en la forma del dinero. Efectivamente, aparece aquí la moneda en el lugar de la manzana original como unidad de cuenta para el relato de un drama narrado en parangón con el episodio del Génesis al que sigue la expulsión del paraíso. La escena nos sitúa lejos de la arboleda original, ante un espacio estrecho, confinado por una balaustrada en la que una costosa alfombra turca lo cubre todo, junto a un manto, como ven, de color muy oscuro. Un plano interpuesto entre las figuras y nosotros nos persuade con hermosos objetos y mercancías extraordinarias. De la alfombra y la capa negra que tapan la baranda, se diría que hacen las veces de un telón desprendido entre unos actores de la vida. Incluso no cuesta imaginar la escena sobre las tablas de un angosto corral de comedias. Es decir, podemos confundir perfectamente ese balcón con un escenario, un escenario teatral. ¿Por qué no? Y esto que les decía de los telones caídos o el telón caído, que podrían ser dos, el de la alfombra turca y el que corresponde a la tela negra, que quizá podían ser telones que descubren dos momentos diferentes en la representación, como trataré de explicar enseguida. En el centro de la composición asoma el canto de la moneda, valiosa, agasajada por el tacto entre los dedos del pretendiente, justo por encima de la mano de la joven, sobre cuya palma debería precipitarse pronto. Obedece el gesto que conduce la moneda a instrucciones de la alcahueta que se sitúa justo detrás del hombre de rojo, el pretendiente, como consejera de la pareja y emisora simbólica del metal acuñado. Podemos imaginarnos a la Celestina como emisora de la moneda que ahí se entrega. En el lugar de la serpiente enroscada en el árbol del conocimiento, está en este espacio angosto ella, la Celestina, encorvada, vigilante. Sus ojos se ensortijan para comprobar la aceptación por ambas partes de una unidad de cuenta cuya magnitud de valor sopesa el pretendiente. La moneda la aprecia al tacto con su mano derecha y el pecho de la mujer que toca con la izquierda. Es lo otro que sopesa. La moneda legal, trasunto de un fruto ilícito, desarrolla una transacción emponzoñada que gobierna la alcahueta. El conocimiento distante asoma con la alcahueta y se ofrenda como moneda. Una cuarta figura asiste al arreglo y dirige hacia nosotros su mirada y su sonrisa. Es la de la izquierda. Con una mano sostiene por el mástil un instrumento musical y con la otra levanta un vaso de vino. Narrador, trovero o testigo, músico, en todo caso, su rostro se recorta sobre un paisaje crepuscular que se conjetura donde se interrumpe el muro gris, como pueden observar en la parte alta a la izquierda, que es el fondo del resto de los autores, de los actores, este muro gris. Esta cuarta figura, por así decir, está dentro y fuera. Solo a él le corresponde la naturaleza exterior como fondo, mientras que su cuerpo está en la escena, tras el antepecho de ese corredor o balcón en el que se sitúan las figuras. El vino y la música, ahora interrumpida, y el mástil del instrumento de cuerda, sostenido como un tirso, como un relevo del cetro de Baco, hacen presencia. Digamos que cantan, aunque en silencio, una vida cuya celebración se obstaculiza repentinamente por el intrusismo de la moneda como medida de cambio. La moneda ha irrumpido. La figura que nos mira rompe a reír cuando da testimonio del trato clandestino al que asiste. Nos lo da a conocer como desenmascarador, como desenmascarador juglaresco, podríamos decir, de un delirio. Como testigo solitario y riente. Es así como actúa el bufón, la figura que más verdades pronuncia en el teatro de Shakespeare, según se ha dicho tantas veces. Y, según sabrá decir después Baudelaire, el bufón es el último, es una cita, el último y el más solitario de los humanos, privado de amor y de amistad. Fin de la cita. Y la soledad riente de esa figura rivaliza con la destinataria de la moneda, quien bebe su vino en copa como él lo hace en vaso. Dos soledades flanquean la moneda. Vermeert trataba un asunto frecuentado por algunos de sus predecesores neerlandeses, artistas de Utrecht que habían seguido la estela del Caravaggio como Van Hornhorst, de quien es este cuadro que les presento en la pantalla, como ocurre con Dirk van Baburen, también con Jan Fall Wilgert y otros. Pero en ninguna de las acciones de, perdón, sí, de las representaciones de proxenitismo escenificadas en las pinturas de estos y otros autores de la escuela de Utrecht, se desplegó un espacio dramático como el del cuadro en casa de la alcahueta de Fermer que acabamos de ver. No ya solo la conjetura de un balcón, sino la distinción entre un dentro y un fuera de la escena, como el lugar que se reserva a la figura que se sienta a la izquierda, este personaje que describía como posible narrador, trovero, testigo, músico, etcétera, y que hace de trasunto de una risible conmiseración. Introduce esa disposición en el espacio y de las figuras en él un enriquecimiento de sentido que radica en la doble observación del drama desde dentro y desde fuera, como propio y como ajeno, en la proximidad y en la distancia, en tanto que efectivo y en tanto que simbólico, y en interlocución con nosotros, a quienes mira. Por estar dentro del cuadro escénico, nada de lo que en él acontece puede estimarlo ajeno. Y por corresponderle un fondo abierto al exterior, observa en la distancia el curso de una acción que a sus ojos y a los nuestros se convierte en remembranza de otro drama que se cumple allén de nosotros. Remembranza, por ejemplo, del drama de Adán y Eva. En uno de sus escritos que se titula Remedio en el mal, Jan Starobinsky introdujo al comentario de varios pasajes bíblicos y homéricos advirtiendo acerca de la importancia de que fueran observados por el lector en la exterioridad de sus contenidos, aunque el denominador común de aquellos escritos fuera algo tan característico de la interioridad humana como la mentira y el disimulo del corazón. Estos se dan cuando lo que exteriormente se manifiesta diverge de lo interiormente resuelto, cuando se dice algo que no se piensa o que no se siente o que no se sabe. Vamos, que distinto lo que se sabe o lo que se piensa o lo que se siente. Apuntaba Starobinsky a la calidad de un conocimiento susceptible de mantener viva la oposición entre el fuera y el dentro, entre lo externo y lo interno, precisamente para activar la relación entre lo cumplido fuera de nosotros e imágenes conservadas interiormente, que la memoria reedita. La figura del testigo en el cuadro de Vermeer contribuye con eficacia a que la memoria intervenga sobre el cuadro escénico con el recuerdo de lo ya consumado en la humanidad como episodio trágico. Y en la rememoración bíblica que se activa desplaza la moneda a la manzana como objeto apetecido. ¿Vale? Es, hay como un nuevo engaño, un nuevo mal, pero se reedita aquel instrumento originario en la forma de la moneda. Bueno, esto me lo voy a soltar que es la Celestina de Picasso. El efecto rememorativo es de otra naturaleza cuando la imagen nos sitúa directamente en el episodio que sirve de paradigma. Y a propósito de la representación de la moneda como señuelo del mal, sería imposible no considerar el pasaje del Evangelio sobre el tributo al César, objeto de la obra maestra pintada por el joven Tiziano para el duque de Ferrara Alfonso I de Este y que se titula así, el tributo del César. Si, como presumiblemente ocurrió, esta pintura se hizo colocar sobre la puerta del gabinete numismático del duque, es decir, que la puerta como de la caja fuerte del duque de Este donde tenía su colección de monedas, podemos decir que ya en origen estaba esta pintura para aportar, por así decir, una significación ejemplar sobre su propia estela, la historia de la numismática, la historia de las monedas, la historia del dinero. El tema de la tabla se proyectaba con efecto en la memoria custodiada por toda una colección de monedas y medallas del duque. La medida de cambio exhibida en el cuadro para esa memoria monetaria no es otra que la del denario que mostraron los fariseos a Jesús. Nos ayudará para la lectura del cuadro citar los versículos del Evangelio a los que remite, que están en Mateo 22, 15-21. Les cito ese pasaje. Entonces se retiraron los fariseos y celebraron consejo para ver el modo de sorprenderlo en alguna declaración. Enviaronle discípulos suyos con herodianos para decirle «Maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios sin darte cuidado de nadie y que no tienes acepción de personas». Esto es que no practicas el favoritismo. Bueno, todo en él es sinceridad, todo en él es verdad, según ellos afirman. Dinos, pues, tu parecer, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, conociendo su malicia, dijo «¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo». Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó «¿De quién es esa imagen y esa inscripción?» Le contestaron «Del César». Dijoles entonces «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Hasta ahí la cita. La moneda sirve aquí de objeto probatorio acerca de la malevolencia de la pregunta a la que es sometido el Mesías. Al disfraz de un enunciado responde con la pregunta segunda sobre el aspecto desnudo de la moneda. Esta se introduce como evidencia de la hipocresía explícita. El objeto probatorio sobre el que se apoyan las palabras del pasaje evangélico se revela a la vista y se hace explícitamente material en la imagen. Miramos la pintura de Tiziano y el doblez que se consigna en el fariseísmo de las palabras se repite en la mano que enseña un denario apretado entre dos dedos y guarda otro sujeto a la palma. El cuadro traslada al contraste entre las miradas de las dos figuras que se encuentran la renuncia de una de ellas a participar en el valor de cambio de la moneda sobre la persona. El pulso entre impostura y soberanía se lleva al lenguaje de las manos en torno a una moneda de cuya vista se retira la compasiva mirada de quien declina hacer la suya el Mesías. La imagen de Tiziano que es un logro absoluto en la historia de la pintura paralizaba el poder de transferencia de un engañoso señuelo como medida universal de cambio la moneda el denario acuñado en plata con la efigie de César. Comparado con la tabla de Tiziano el cuadro de Vermeer en Casa de la Alcahueta nos traslada una respuesta diferente a la moneda como agente de envilecimiento. La divina distancia de Cristo en el tributo del César frente a la actitud riente del testigo en el lienzo de Vermeer nos coloca ante un contraste comparable a la relación de dualidad que Nietzsche otorgó a Apolo y Dioniso. Los principios encarnados por estos dos hijos de Zeus lo apolíneo y lo dionisíaco se articulan presumiblemente como elevados intérpretes del poder envilecedor del dinero. Uno se distancia de él mediante la diferencia soberana y el otro me refiero a este testigo de la izquierda en el cuadro de Vermeer ríe ante la indiferenciación humana de los valores. Sería una actitud comparable a como reía el payaso He en un plano emblema recurrente en la película que antes les mencionaba el que recibe las bofetadas rodada en 1924 por Víctor S. que es un payaso cuyo espectáculo radica en abofetearlo. Un payaso que está ahí para que le abofeteen y la gente ría. Bueno, pues, hay un plano emblema en el que éste ríe pero ríe ante una esfera que parece la esfera terrestre. Bueno, apenas anterior al tributo del César la tabla de Kentin Messis conservada en el Louvre y que se titula El cambista y su mujer de 1514 que tienen en la pantalla no había tomado por símbolo principal una moneda sino muchas y sometidas además a la comprobación de su valor y autenticidad por un hombre que las examina y pesa. En el cuadro la acompaña su mujer atenta también a las monedas aunque con las manos ocupadas en las hojas de un libro de oraciones. Aquí son las dos funciones que se distinguen la que está cerca del libro de oraciones la que está cerca de las las riquezas las las monedas y se distinguen esos dos colores el rojo y el azul. En el cuadro perdón y destaca en este cuadro entre los objetos expuestos sobre el anaquel que queda detrás suyo una manzana ese explícito señuelo del mal que entendíamos sustituido por la moneda en la muy posterior pintura de Vermeer si se acercan en esa manzana. La manzana se sitúa aproximadamente en línea con el eje de la balanza que sirve al cambista para pesar las monedas. De la manzana una en alusión al instrumento único del mal en el paraíso descendemos hasta las monedas numerosas sobre el tapete de la mesa. El señuelo se ha multiplicado e incluso se ha diversificado en otras cosas en joyas perlas monedas y objetos de valor presumiblemente verdaderos. Digo presumiblemente porque se comprueba su falsedad o su verdadero valor con el peso. Las comprobaciones del cambista dan expresión a la doblez intrínseca de la moneda unidad de valor que puede ser verdadera o falsa. El disimulo del corazón y la mentira que dan prueba de la falsedad y maldad en el sujeto tienen su correlato en la moneda objeto apetecido y examinado cuya apariencia exterior no tiene por qué responder a un interior verdadero. Ocurre con la moneda algo muy singular y es que es manifestación del comienzo de la historia es decir la expansión de la moneda el acuñamiento inicial de la moneda y la primera expansión de la escritura alfabética en Grecia vamos en el Asia Menor son coetáneas son fenómenos coetáneos y es digamos un comienzo de la historia que se reedita con gran poderío en la Flandes de los siglos XV y XVI recordemos que la primera bolsa de valores se crea en Amberes en 1460 bueno desde luego que la moneda se hace susceptible de encarnar la impostura del sujeto pero además se presenta como reencarnación del primer instrumento del mal la moneda emisaria de la envidia y de la usura actualiza en el cuadro de Kentin Metsis la codicia ancestral ese agente que irrumpe imprevisiblemente en un mundo inocente el instrumento se transforma o reinterpreta si el Génesis había identificado con la manzana el cebo ancestral de la codicia para el libro de Lucrecio en cambio fue la invención de los vestidos de pieles de fieras la causa primera del mal les leo del libro de Lucrecio de 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 las cosas de la naturaleza un fragmento dice así Lucrecio deben haber excitado tanta envidia cuando fueron inventados que el primero en usarlos debió de morir en alguna emboscada y aún los asesinos no pudieron sacar provecho de su presa sangrienta sino que la desgarraron al querer repartírsela entre ellos vestidos de pieles eso es lo que provoca esta reacción así entonces las pieles hoy el oro y la púrpura agitan a los hombres con zozobras y combates en lo cual creo yo la culpa mayor reside en nosotros fin de la de la cita de Lucrecio el oro como las monedas renueva el señuelo ancestral de la codicia en momentos de la civilización posteriores a sus inicios objetos de menor entidad exaltaron en un inicio la codicia para transformar desde su felicidad primitiva el designio humano tal y como lo plantea Lucrecio la manzana del génesis y las pieles mencionadas por Lucrecio en Terrerum Natura tienen en común introducir junto al mal la perversión del desnudo el imprevisto bochorno de la cultura eso es común a ambas fuentes la aparición la invención del uso de las pieles animales para taparse precisamente destapa la perversión o crea la perversión del desnudo Adán y Eva al igual que los primeros en vestirse con pieles de animal entran a ser conscientes de su desnudez con la aceptación de un señuelo que envilece al paraíso tan deleitable o más que la del paraíso era la existencia anterior al primer abrigo de piel en el lugar donde según el libro de Lucrecio cito la silvestre musa florecía fin de la cita bajo tal condición allí donde la silvestre musa florece y pensemos eso en la escultura esta de de Durrio que tienen aquí en la plaza de Arriaga esa es la representación de la musa con su con su lira llamada a evocar ese momento inicial paradisíaco por así decir anterior la aparición de estos señuelos bueno pues bajo tal condición dice Lucrecio los humanos animados de alegre alborozo ceñíanse cabezas y hombros con guirnaldas tejidas de flores y hojas y avanzaban moviendo los miembros sin compás ni medida y batían la madre tierra pesadamente con sus pies pesados de lo cual nacían risas dulces carcajadas porque todo esto era nuevo y maravilloso para ellos fin de la cita Lucrecio está describiendo unas condiciones felicísimas del género humano en esa situación bajo la condición de la silvestre musa en plena floración el estadio de la primitiva inocencia que precede al fatal cambio de fortuna se describe en esa y otras fabulaciones con los rasgos de una feliz vida silvestre fecunda como ninguna otra para la poesía perdón que voy en unos diálogos de amor de tanta fortuna en el nacimiento como los que se titulan y a Solani los asolanos que Pietro Bembo publicó por vez primera en 1505 que es una pieza literaria muy importante para el alto renacimiento así comparable a lo de León Hebreo y otros autores Ficino y demás bueno allí se glosan también ejemplarmente las circunstancias de una existencia primigenia gobernada por la poesía y protegida por la inocencia como correlato pagano del Edén digamos allí amor nos dice Pietro Bembo cito fue llamado Dios fin de la cita y enuncia como sigue el modo en el que una poesía fundadora prosperaba a la sazón con la entonces inocente y silvestre humanidad les cito del libro de Pietro Bembo este autor veneciano es un pelín largo pero dice así los poetas Lisa que fueron primeros maestros de la vida en los tiempos en que los hombres rústicos y salvajes enseñados por la naturaleza que les dio el habla no bien aún se reunían inventaron los versos dulces cantando los cuales mitigaban la dureza de aquellos pueblos que salidos de entre los árboles y las rocas sin más saber sobre lo que ellos eran acaso errando conducían su vida como fieras apenas empezaron a cantar sus canciones los primeros maestros a donde quiera que cantando fueran tras de sí arrastraban a aquellos hombres salvajes embarregados por sus voces la deleitosa cítara de Orfeo que sacaba a las fieras alimañas de entre los bosques y a los altos árboles de sus selvas y de entre sus montes las duras peñas y de las cascadas de los ríos el curso no otra cosa fue que la sencilla voz de uno de aquellos primeros cantores en pos de la cual vinieron aquellos hombres que con las fieras moraban tras los árboles en las selvas y en los montes y en las riberas de los ríos fin de la cita bueno ahí encontramos el canto el canto como algo unido a esa felicidad primigenia de la humanidad la existencia adamita la existencia digamos que asociamos a la primera humanidad a Adán la existencia adamita disfruta de las condiciones más fértiles que puedan imaginarse para la poesía a cuyo magisterio se atribuye la feliz sociabilidad primeva en el mundo menciona Bembo expresamente a Orfeo entre esos que llama los primeros maestros de la vida y como no en la imaginería pictórica se prestan perfectamente a Parangón el idilio adamita del Edén y la representación de Orfeo este portavoz de la poesía destaca en una naturaleza embriagada por su canto con las fieras amansadas y congregadas a su alrededor como tantos otros intérpretes de Ovidio Pietro Bembo reconoció en el canto de Orfeo el don de calmar a las bestias de mover los árboles y atraer hacia sí el curso de los ríos el canto orfico por así decir ponía en éxtasis la naturaleza en esta ilustración del Ovidio moralizado del siglo XIV ven ese efecto de los animales salvajes que se acercan amansados al canto de Orfeo los árboles sobre esas raíces que son como pies se acercan también se trasladan desde su lugar lo mismo que el curso del río se aprieta a la cercanía de Orfeo y así ocurre según nos cuenta Bembo también con los hombres con el género humano que sale de su escondite se acerca y digamos es el principio de la sociabilidad el principio de la armonía social el que establece el canto de Orfeo el cuadro del pintor flamenco Sebastián Franks Orfeo y los animales conservado en la galería Borghese está entre los que representan a Orfeo en un paraje que hace parangón con el Edén lo pinta renovado tocando un instrumento de cuerda más moderno que la cítara o la lira los personalísimos atributos de Orfeo la mansedumbre de las fieras que comprobamos en el cuadro de Franks resulta no de la bondad divina sino de la acción del poeta cuyo canto actualiza por así decir las condiciones adamitas de la existencia las condiciones creadas por Dios para los primeros seres podríamos describir Orfeo aquel a quien Píndaro llamara cito padre de los cantos fin de la cita funda un método de restitución de la inocencia cóspica la poesía sin mayores pruebas la tradición clásica tiene el canto órfico por lenguaje constituyente del universo previo a toda indignidad anterior desde luego a la perversión humana y no obstante Orfeo como sabemos bien conoce su propia tragedia y su canto coexiste igualmente con sus tormentos la fábula de Orfeo reserva para su héroe el pertinaz sufrimiento inmerecido que lo acompaña como constante hasta su muerte el cambio de fortuna de Orfeo se produce cuando su felicidad es plena el mismo día de su casamiento con la naya de Eurídice la mordedura de una serpiente causa la muerte de Eurídice apenas después de celebrada la boda como narra Ovidio cito cuando la recién casada paseaba por un prado acompañada por un grupo de náyades murió al ser mordida en el talón por una serpiente esto se dice en el libro décimo de las metamorfosis la pintura de Nicolás Poussin que tenemos en la pantalla paisaje con Orfeo y Eurídice estableció la imagen más perdurable para ese episodio en la ribera de un río avanzada la tarde una víbora muerde en el talón Eurídice aproximadamente en el centro mientras Orfeo aún entona los cantos de su propia boda ahí lo tiene a la inminente muerte de Eurídice aluden los grupos humanos representados en la orilla de enfrente que parecen haber alcanzado ya la condena del orco luego observaremos la otra orilla esos personajes que aparecen ahí parecen representaciones de almas en el orco muertos sometidos a trabajos forzados y cosas semejantes a un lado de la escena al pie de los árboles se distinguen algunos restos del banquete y juntas las dos coronas de flores con las que se casaron los novios e impresiona la prenda roja colgada de un árbol junto a un carcaj parece parece vestir a un fantasma que asiste a la tragedia del propio orfeo tal vez haga presencia en el lugar de un ausente y meneo dios conyugal invocado por orfeo en su canto y cuyo manto color azafrán son estas las palabras es nombrado por ovidio el árbol la serpiente la pareja y el alimento son circunstancias de este drama comunes al episodio decisivo de Adán y Eva según la representación de Poussin varias analogías asisten a la comparación pese a las evidentes diferencias entre las fuentes de una y otra historia eso sí en ambos casos asistimos a un cambio de fortuna que se transfiere necesariamente al paisaje pues el lugar sea el de las nupcias de Orfeo y Eurídice sea el Edén ha de ser abandonado Adán y Eva deben abandonar el paraíso lo mismo que Orfeo abandona el lugar de sus nupcias y por supuesto Eurídice el cuadro de Poussin muestra de manera muy expresa dos paisajes en uno por un lado tenemos la orilla anterior donde se sitúa la campiña de la boda en la que Orfeo canta y la otra mitad del paisaje queda en la orilla posterior donde las columnas de humo y otros elementos pongamos por caso esa barcaza semejante a la barca de Caronte que lleva al otro lado de la estigia a los muertos o aquellos personajes sometidos a trabajos forzados por las furias bueno denota todo ello el dominio de los infiernos en la otra orilla como si en un mismo paisaje hubiera dos y perfectamente opuestos de modo que no solo vemos cantar a Orfeo en el paraje de su casamiento sino también a orillas del Aqueronte el río del dolor donde según Ovidio pasó Orfeo siete días lamentándose por la crueldad de los dioses el joven tiziano había introducido una división en el paisaje aún más severa si cabe al representar la tragedia de Orfeo en la pintura sobre tabla conservada en la Academia Carrara Orfeo y Eurídice que cuenta esta historia en varios episodios sucesivos simultáneamente a mano izquierda tenemos en el plano más cercano a Eurídice que sufre la mordedura de la serpiente a mano derecha en un plano muy posterior aparece Eurídice remontando los valles del Averno detrás de Orfeo en el momento en el que éste se vuelve para mirarla ese momento fatídico que rompe la promesa de no mirar hacia Eurídice mientras no salga del Averno y entonces es el momento en el que se produce la segunda muerte de Eurídice y es devuelta a los infiernos y al fondo quedan esos infiernos de donde el enamorado Orfeo había logrado rescatarla justo por un brevísimo tiempo el paisaje de Tiziano distingue una mitad derecha con la naturaleza teñida de rojo y los hitos de la tragedia de Orfeo allí situados de la mitad izquierda que se abre en sus planos posteriores como ven allá al fondo a un fragmento de la naturaleza alegremente iluminado en el que cabría localizar una existencia previa al drama y al fondo distinguimos una torre de campanario cuya fisonomía tanto recuerda a la de San Marcos de Venecia al campanile de San Marcos de Venecia la peripecia de Orfeo a diferencia de la tragedia en el jardín del Edén presenta un objeto con cualidades reparadoras y sentido expresamente opuesto a los instrumentos del mal se trata de la de la lira de la que su canto se acompaña con él dice Ovidio había llegado a hacer llorar en el orco a las euménides a las furias a las diosas de la venganza antes de conseguir liberar a Euridice de su primera muerte no solo encantaba a los animales a los árboles y a los ríos sino que incluso hace llorar a las furias el propio Orfeo bueno ahí tienen un detalle de la mordedura de la serpiente que aquí más bien como un dragón pero el instrumento inseparable del poeta la lira aparece caído en el suelo en otra imagen célebre el dibujo de 1900 perdón de 1494 conocido como la muerte de Orfeo y que es de mano de Alberto Durero se conserva en Hamburgo aquí se trata del episodio que acaba en la muerte y el descuartizamiento de Orfeo narrado en el libro undécimo de las metamorfosis allí se cuenta que cito las piedras se tiñeron de rojo con la sangre del poeta y esto ocurrió cuando un grupo de Ménades ofendidas por el desprecio sexual de Orfeo lo apalearon lapidaron y despedazaron y despedazaron después es el dios Baco el que se encarga de vengar la muerte de Orfeo pero en fin la representación que hace Durero de la paliza letal del poeta es interesantísima primero hemos de observar la lira caída es decir la agresión al instrumento reparador que es la lira frente a los instrumentos del mal en segundo lugar vean la figura de amor que se separa y huye a Orfeo se le sitúa delante de esta de estas matas árboles de esta este este macizo vegetal que hace las veces como de una campaña primitiva una cabaña primitiva de una construcción arquitectónica primigenia de una arquitectura salvaje adamita la primera arquitectura lo identifica por lo tanto con el bosque con el bosque en el que se sitúa esa vida esa civilización salvaje por decirlo de alguna manera y que lo distingue de ese paisaje otro en el que se sitúan las ménades observemos también las armas de las ménades que son palos digamos que está el uso de la vegetación como refugio y como componente de esa arquitectura primeva que se distingue de el uso de las ramas como palos para azotar a orfeo se sitúa también en una rama como ven hacia media altura un libro que son precisamente los cantos órficos que están ahí colgados de una rama y separados como escritura frente al canto que es lo que se está golpeando y justo por encima leen también una filacteria que dice en dialecto veneciano Orfeus der Erste Puseran que es una frase injuriosa que acusa a Orfeo de ser el primer pederasta el asesinato del poeta lleva consigo la destrucción del instrumento reparador esta es quizá como la clave frente a la persistencia de los instrumentos del mal como la moneda las armas y demás que hemos señalado y como digo la muerte de Orfeo acaba en el descuartizamiento de su cuerpo y las partes del cuerpo del poeta son diseminadas por el mundo un motivo muy principal en la época del simbolismo es la representación de la cabeza de Orfeo aparece en este cuadro de Gustave Morgó mujer tracia con la cabeza de Orfeo donde hay un reencuentro del cantor con una figura femenina femenina se dice en cualquier caso que la cabeza de Orfeo seguía cantando que persistía la voz de Orfeo y particularmente hay toda una serie de representaciones de la cabeza de Orfeo en los dibujos y las estampas de Odilon Redon como esta de 1881 aproximadamente que tienen en la pantalla se hace indiscernible esa cabeza de la lira que actúa como embarcación de la cabeza y soporte de esa voz persistente bueno pues es también cabeza cabeza en solitario lo que se reconoce en un plano emblema de la película de 1924 que ya les he mencionado el que recibe las bofetadas la de Ezio Ström este este plano muestra un anuncio luminoso del espectáculo el que recibe bofetadas el protagonista y es como ven una una cabeza en solitario sobre la que se sobrepone una una mano como para abofetearla bueno voy terminando el el tema así de la de la cabeza cortada no aparece con el tema con la figura de Orfeo en el Renacimiento si en cambio algo que se le puede comparar que es la cabeza del bautista con la la Salomé en este impresionante cuadro de Tiziano pero quería terminar con con esta otra obra maestra del primer Tiziano que se conserva en Viena es el llamado Bravo Bravo que podíamos también traducirlo como esbirro donde vemos dos medias figuras masculinas de espaldas han visto en los cuadros de Tiziano que les he proyectado muchas medias figuras esto es una algo que toma de la pintura nórdica de la pintura flamenca de principios del siglo XVI y son unos pocos cuadros los que realiza en torno a 1515 con medias figuras y con una cierta insistencia en estos temas de los que nos ocupamos bueno pues uno es este muy misterioso la figura más próxima a nosotros con el perfil perdido lleva una coraza una armadura brillante y esa manga roja que contrasta tanto con la manga azul del otro personaje y este hombre armado con una daga que lleva en su mano izquierda agarra por el hombro a un joven rubio que va tocado con una corona de pámpanos signo báquico signo de un cantor del tirso cantor del tirso es también por supuesto orfeo hay un un fuerte contraste cromático insisto entre el azul del atacado el rojo del atacante y una especie como de remembranza del doble paisaje que estábamos señalando antes en el caso de Pusen y con el ejemplo del paisaje de Tiziano verdaderamente no se sabe lo que representa hay algunas lecturas que interpretan que se trata de una ilustración de un pasaje de las vidas de Plutarco según el cual un personaje lujurioso Cayo Lucio ataca al bello y joven Trebonio hay interpretaciones que lo consideran como una ilustración de la metamorfosis cuando Penteo arresta a un seguidor de Baco que se llamaba Acoestes pero en fin son interpretaciones sin gran fundamento y muy probablemente ocurre como con otros cuadros del Giorgione o del Tiziano que se trata de una representación no ajustada a una historia sino que en sí misma es una invención o presenta la invención de una historia que en este caso sería no otra que la fortísima agresión de un personaje armado a alguien que lleva los símbolos de Baco y del canto del Tirso los signos por así decir de la herencia órfica el instrumento del mal vuelve a ser en este caso un arma esa daga escondida que contrasta con el arma que el otro personaje también porta y de la que echa mano para defenderse es decir no debe ser un arresto pero si es digamos una representación que nos pone sobre aviso de el tema central que es un ataque feroz a la vida a la diga simbólicamente representada por el cantor del Tirso o por el heredero de orfeo donde podría estar quizá en liza un atraco es decir que nos encontraríamos con un instrumento del mal la moneda o podría estar vinculado a una agresión sexual donde el cuerpo la manzana sería nuevamente ese instrumento y en cualquier caso con un instrumento del mal explícito que es el de el arma bueno termino haciéndoles ver una combinación de circunstancias curiosa que tal vez les resulte tan sugerente como a mí me resulta y para la que no tengo mucha respuesta pero verán este cuadro formaba parte de la colección del archiduque Leopoldo Guillermo de Austria en Bruselas que tienen aquí representada una parte en un cuadro de Teneres si se fijan en el cuadro que está aquí en primer término junto a los perros hay dos perros juntos y detrás hay tres cuadros el de la derecha es precisamente el bravo y a su lado hay otro cuadro de esta misma colección que es La Violante este cuadro por entonces atribuido a Palma el Viejo y que hoy se cree autógrafo de Tiziano un cuadro coetáneo prácticamente al que acabamos de ver al bravo bueno aparece perdón que insista aquí como ven ese cuadro con una cortina es decir que es un cuadro que debía considerarse muy privado o digamos algo exclusivo vincularse la belleza de la mujer representada a algo digamos que había de reservarse para determinados momentos y a diferencia del cuadro del bravo es un cuadro que podía taparse o podía estar tapado y hay una combinación interesantísima entre estos dos cuadros comparable también la agresión de el el bravo al al personaje de los pámpanos comparable a las agresiones sufridas por un improvisado artista de circo como lo es Chaplin en la película de 1928 El Circo pero no queda ahí la vinculación entre esos dos cuadros el de el bravo y la violante sino que aquí en el en el frontispicio de la primera edición catalográfica de la colección del archiduque Leopoldo Guillermo que ahora está prácticamente en su totalidad en el Museo de Historia del Arte de Viena en el frontispicio mismo donde aparece un retrato del archiduque acompañado por Minerva donde aparece el monetario unos libros etcétera se escogen dos cuadros de esta impresionante colección de centenares de pinturas y son precisamente estas el bravo y la violante que se complementan que se complementan como encontramos también un complemento constante como tema en esta aproximación del payaso y la bailarina en las historias de circo como el circo de Chaplin que acabo de mencionar o como aparece en la película de S.J. Ström el que recibe las bofetadas como un recurso que nos lleva una y otra vez a esa nostalgia de Orfeo por Eurídice y que se redita constantemente como un elemento reparador en los tormentos de Orfeo ese tema que con un recorrido un poquito desde la lejanía he tratado de presentar en esta conferencia les agradezco su atención Bueno muchas gracias Javier por esta conferencia vamos a ver son las nueve menos diez es un poco tarde pero vamos a ver si podemos hacer alguna intervención la ruego por favor que sean breves en las intervenciones en la forma que sea pregunta o puntualización y lo que vamos a hacer por favor digan quienes quieren hablar reunimos las intervenciones y que Javier responda después Bueno yo quería saber que yo a a Morfeo siempre cuando he leído algo de él no era nada serio sino era el dios del sueño o sea estoy en brazos de Morfeo era estar pues muy como con un sueño muy tranquilo muy reparador y bueno me ha sorprendido que no que Morfeo era el que cantaba el que bueno el alegre el que bueno otro tipo no otro tipo de personaje y luego me he recordado cuando usted hablaba de eso del mal y el canto lo mezclaba bastante entonces yo me acordaba de ese refrán castellano que el que canta las penas es matan y podríamos decir que las penas pues son parte si son penas es mal es algo que te que te afecta o que afecta a más gente pero que es un mal y a ver que relación hay sobre todo del refrán y de lo de Morfeo no me gusta mucho la comparación de como has empezado hablando de las fotografías en blanco y negro a luego compararlo con los cuadros mi pregunta va en torno a ver si se puede hablar de una iconografía del mal y si se puede hablar más bien a nivel implícito a nivel explícito y que relación tienen entre ellos el nivel implícito y el explícito en la iconografía del mal Javier bueno muchas gracias por las preguntas ha habido una una confusión ahí por su parte con la figura de Morfeo porque no estaba hablando yo de Morfeo sino de Orfeo y claro es de ahí la la confusión que nada tiene tiene que ver es otro otro papel otra otra función completamente distinta y eso es el cantor por antonomasia y efectivamente este refrán castellano que mencionaba el que canta las penas espanta pues no hace sino abundar en en una tradición que que he mencionado en en la charla algo nos llega que que duda cabe yo lo que lo que quise subrayar con el con el canto al traer a colación esa cita de Nietzsche de la que nos ocupamos al principio y después abundar en la figura de Orfeo es esa esa oposición entre el canto y el habla con la la posibilidad digamos en el en el habla de tergiversación o falseamiento de la de la de la de la de la de la elocución por oposición al al canto como celebración vitalista eminente y lo mismo vamos también podemos revisar eso en el en el habla como el habla con palabra escrita en ese sentido que les apuntaba antes de algo que se vincula al comienzo de la historia como la difusión de la de la moneda bien estaba también la pregunta acerca de la iconografía del mal en efecto si si nos fijamos en elementos tales como la representación de un cuchillo o la representación de una moneda o incluso la representación de una manzana difícilmente hablaremos de iconos del mal propiamente yo los he señalado como instrumentos del mal pero que no pertenecerían por así decir a una iconografía prototípica del mal cosa que corresponde más bien a figuraciones del mal o sea lo que podría ser la serpiente o el monstruo el demonio etcétera o por supuesto hay toda una iconografía explícita del mal que está en la representación del sufrimiento que y eso en la cultura cristiana y la cultura pagana indiferentemente si apuntaba más esa esa búsqueda por la que quería conducirles hacia lo que usted mismo llamaba una iconografía implícita del mal no sé si he contestado con eso bueno quiero en esta última conferencia agradecer su para mí magnífica conferencia a Javier Arnaldo y bueno en él y con él quiero agradecer a todos los ponentes a Alicia Fernando Carmen y el mismo que han pasado por aquí agradecer a ustedes su asistencia y como siempre a la biblioteca que por octavo año consecutivo nos haya acogido aquí muchas gracias a todos